Después tenemos la pedalera del auto, que es una pedalera tradicional, obviamente de competición, pero su funcionamiento es, obviamente, pedal derecho de acelerador, el del medio el freno, y el de la izquierda es el embriague, para salir de boxes. Después nos encontramos en el volante, tenemos cuatro botones, uno verde, uno amarillo, uno rojo y uno azul. Uno lo utilizamos para el zorrino limpio para brisas, otro lo utilizamos para poner punto muerto, otro lo utilizamos para velocidad de boxes y otro para luz de lluvia. Son los diferentes funcionamientos que tenemos en el volante para manejar y la comodidad del piloto, que son los cuatro botones que utilizamos o podemos utilizar durante una carrera, en el caso de que llueva, haya que ingresar a boxes o poner punto muerto.